Buenos días, alzones. Os damos la bienvenida a los que os vais uniendo al directo y a los que nos vais a ver posteriormente en diferido. Bienvenidos una semana más a una entrevista exclusiva. En esta ocasión entrevistamos a Anabelín Poyal. Hola, ¿qué tal? Hola, Anabelín. Hola, chicas, bienvenidas, gracias. Muchas gracias por estar este rato con nosotros. Bueno, antes de empezar con la pregunta, nos gustaría presentarnos y presentar a Olzon. Somos María Ibero, parte del equipo de marketing de Olzon. Bueno, Olzon es un e-commerce retail B2C especializado en la venta de productos de multitud de categorías, como telefonía, multimedia, electrodomésticos, moda, hogar y decoración y muchas más, contando con más de 500.000 referencias. Ofrecemos envíos por toda España con un servicio door to door y unos precios muy competitivos. Llevamos desde 2019 y en muy pocos años hemos logrado crecer bastante, tanto que este año nos estamos expandiendo hacia Portugal e incluso estamos trabajando en la venta B2B. Hemos registrado también una marca propia de productos de hogar, jardín y moda, con lo que estamos ampliando aún más nuestro catálogo. Bueno, en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales podréis encontrar varios vídeos de nuestra empresa que explican cómo trabajamos, lo que hacemos y lo que estamos consiguiendo. Y sobre todo, estar al tanto de nuestro descuento. Ahora mismo tenemos activas varias promociones en la web, como Black November, Outlet Hogar y el descuento exclusivo de la app. Así que ya sabéis, después de este directo, ve corriendo a nuestra web y llévate todo aquello que necesites al mejor precio. Y bueno, ahora sí, Ana Belén, vamos con la primera pregunta. Cuéntanos, ¿qué es la caravana Escape Room y cómo surgió la idea de fundar ese servicio? Pues la caravana Escape Room, como su propio nombre indica, es una Escape Room itinerante. Es una Escape Room nómada. Digamos que me he montado una Escape Room en un remolque grande y así puedo llevar esta actividad a los diferentes pueblos, centros educativos, empresas, etcétera. Vamos, allí donde me solicitan. Y lo que consigo al llevar un remolque grande donde está dentro del juego, o sea, la gente entra a jugar dentro del remolque, es como si entrase a jugar en cualquier local, en cualquier local de una Escape Room en cualquier ciudad, digamos. Y actualmente, ay, perdón. No, perdona. Actualmente eres la única integrante de este servicio y alguna otra persona detrás que forma parte del equipo. No, de momento sigo siendo, estando yo solita aquí en este proyecto, un poco alocado, un poco valiente por mi parte, pero bueno, de momento con ideas sí de crecer y poder contratar a gente o algo, pero de momento vamos poco a poco y de pueblo en pueblo, lo que digo yo. Y bueno, pues la idea surgió un poco, pues viendo, al ser de pueblecitos pequeños, digamos, pues hay muchas veces que cualquier negocio tiene que ser itinerante, ya sea bien el panadero, lo que sé. Entonces, claro, pensé, digo, jolín, pues es que esta actividad que está tan de moda en las grandes ciudades puede funcionar también en el mundo rural. Y por eso me atreví, porque el mundo rural también necesita actividad de ocio y cultura, no solo las cosas principales y primordiales esenciales que deberían de estar sí o sí, pero también se necesita llevar estas otras actividades. Así que, bueno, estuve dándole una vuelta al negocio, pensándolo bien, desarrollando bien el plan de negocio, que ya se sabe que hay que intentar atar todo cuanto mejor, cuanto más atado esté mejor, porque luego siempre surgen cosas. Y bueno, pero le di la vuelta, una vueltecita a esto de las Skyrun y al final me lo pude montar en el remolque y poderlo llevar. Y bueno, ahora ya hace cuatro añitos que estoy funcionando, un poquito justo antes de pandemia, que tuve esa mala suerte, como muchos muchos emprendedores, pero bueno, hemos superado poquito a poco el bache con muchas dificultades, evidentemente, pero bueno, ahí seguimos en adelante. Bueno, ¿y cómo es encargarse de todo tú sola? Bueno, pues, como os podéis imaginar, muchos autónomos sabrán de lo que hablo, es un poco locura, es un poco, a veces, un esfuerzo máximo, otras veces también alguna ventaja, como todo, es como gestionar tu tiempo y ser tu propio jefe o jefa, pues, tiene también alguna ventaja, pero bueno, es un poco, pues, intentar hacer malabares con todo, llegar a todo, ser la que arreglar las cosas, ser la de mantenimiento, ser la de limpieza, ser la de las redes sociales, ser la comercial, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas, en mi caso, pues, ser el master, el que les explica y el que le da las opciones a la gente que vaya jugando, pero bueno, es un poco hacer eso, pues, el hombre de orquesta o la mujer de orquesta, pero bueno, tiene, como siempre digo, tiene también sus recompensas, aunque sea muy duro, pero también hay que ver lo positivo que alguna vez hay. Claro, poco a poco ya ese equipo seguro que crecerá. Y bueno, hemos visto, como has dicho, que empezaste en 2019 y hemos hablado sobre la pandemia, que fue duro. ¿Nos podrías contar un poco cómo se sobrelleva este servicio en la pandemia? Pues bueno, en un primer momento tuve que cerrar, evidentemente, porque aparte mi IAE era de los que eran obligaciones, no te dejaban abrir, entonces tuve que tener un tiempo cerrado, evidentemente, y luego, claro, una pandemia tal como la que vivimos, pues, entrar la gente en un espacio cerrado y demás era un poco más complicado que la gente, pero bueno, me costó mucho convencer a unos ayuntamientos y así que me dejaran llegar, pero una vez, en verano ya del 20, que pude otra vez empezar a circular, sí que es cierto que la gente que entraba a jugar no lo hacía sin ningún miedo ni nada, porque la gente tenía ganas de volver a hacer cosas y volver a disfrutar. Y bueno, pues con todas las medidas de seguridad que fueron, vamos, excepcionales, o sea, era una sesión por limpiar, por ventilar, por hacer todo, no tuve ningún problema, no hubo ningún contagio dentro de la caravana, ningún jugador, así que tuve la suerte de poder lidiar con eso, aunque fue complicado, fue complicado porque, bueno, pues ya todos hemos vivido. Sí, eso es, fueron momentos muy duros y más para justo un negocio que me había montado yo, que era una exquisición, que era todavía como, hubo muchas exquisiciones que por desgracia tuvieron que cerrar en esa época, que no aguantaron el bache y, bueno, tengo que dar las gracias, porque yo justo recién abierta, con toda la inversión, pasé un poquito de apuros, pero bueno, lo conseguí. Pero bueno, está adelante, así que súper bien. Claro. Y bueno, si hablamos de tu público, ¿a quién está dirigido esta prueba de escape? Bueno, pues en principio, mis jugadores son para gente mayor, o sea, no es para niños, sí que pueden entrar algún niño acompañados de adultos, pero digamos que es un grado de dificultad alto y no está pensado para, no es un asquerrón infantil, que los enigmas y los misterios son más sencillos para que ellos vayan avanzando sin problemas, si no esto es más bien pensado para adultos. Y bueno, mis clientes, digamos, aunque mis clientes, digamos, son ayuntamientos, asociaciones, empresas y luego los jugadores, que son los que vienen a jugar, pues es eso, abarco desde los, pongamos 8 o 10 años hasta los 100. No hay límite. Es para que disfruten y todos los grupos de amigos, compañeros, familiares, pueden pasar un rato muy divertido, muy entretenido, que al mismo tiempo se pasa el tiempo volando, porque te lo estás pasando tan bien que no te enteras y parece cómo he podido pasar una hora ya y funciona. Y por otro lado, pues en una hora hacen mogollón de cosas. Es como estar en un constante, con la mente centrada en una cosa y ir haciendo cosas, 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 cosas y avanzar. El objetivo está haciendo cosas, la vas pasándote lo bien y que digas, anda, ya se acabó, quiero más. Y actualmente, ¿qué zona geográfica pueden disfrutar de este servicio? Pues bueno, la idea cuando monté el negocio es ir por toda España en un primer momento, pero sí que es cierto que, pues de momento estoy un poquito más centrada en la zona noroeste, pero bueno, que la idea es ir poquito a poco, ir moviéndome por zonas, ¿vale? Y allí donde me llaman. Así que más o menos en estos cuatro años, sobre todo he estado trabajando en Aragón, que yo soy de Aragón, Navarra, Rioja, País Vasco, algo de Cataluña, algo de la Comunidad Valenciana, algo de la Comunidad de Madrid, algo de León, por ahí, por ahí, pero sobre todo... Pero bueno, la idea era esto, ir moviéndome con la caravana para que pudieran disfrutar las diferentes zonas, a ver si... Lo que pasa es que no me dejan salir mucho de mi zona, porque siempre hay alguien que me reclama... Pero bueno, la idea era eso, la idea es un poquito ir llevando esta actividad a las diferentes comunidades y así que lo puedan disfrutar cuantas más gente mejor. Bueno, pues que bien, seguro que dentro de muy poco... Hasta por toda España. Y todo el mundo puede disfrutarlo. Bueno, voy poco a poco, ¿eh? Supongo que, obviamente, lo sabrás, pero ¿crees que tienes mucha competencia de mercado en este sector? No, a ver, digamos, en las Skyrun evidentemente sí, que somos muchas, pero bueno, es una competencia amistosa, porque lo que nos gusta es que los jugadores jueguen a la nuestra y que luego vayan a jugar a la de la competencia. O sea, no tenemos... Por eso es una competencia amistosa, somos casi todos amigos y lo que nos gusta es que la gente se vicie más a esto de jugar y que disfrute y que vayan a verlo, porque una vez que han jugado a un juego mío, ya no tienen que repetir, tienen que ir a jugar a otros juegos. Entonces, sí, sí que hay competencia, sobre todo en las grandes ciudades, hay muchas Skyrun, pero bueno, en pueblos y en empresas, tal como lo llevo yo, digamos que somos muy, muy poquitos. Hay muy poquitas Skyrun itinerantes de mi modelo de negocio. Sí que hay muchas que les llaman whole game, que son juegos que se pueden llevar, digamos, a cualquier, a un polio deportivo, a una sala y demás, y te dan objetos y demás y juegas. Pero digamos, tal como lo llevamos unos poquitos, que somos muy poquitos los que tenemos ese itinerante, así o bien en un trailer o bien yo en la caravana, en el remolque, es como una historia mucho más inmersiva, porque ya entras, está todo decorado, ambientado, entonces es un poquito más... Lo que es la experiencia para el jugador es más agradable, digamos. Claro, es una competencia amistosa, pero también la clave, ¿no?, que os diferencia que cada juego es diferente. Eso es. Sí, claro. Entonces, ¿nunca representan a clientes que hayan repetido este servicio? Bueno, algún jugador, algunos jugadores sí que han vuelto a jugar en algún sitio que sí que he repetido, fechas en diferentes fechas y demás, y la verdad que como es un poco difícil y demás, hay algún grupo que ha repetido y que tampoco ha conseguido escapar, pero bueno, algunos sí, algunos de los que repiten sí que consiguen escapar. Pero bueno, lo divertido realmente es jugar a juegos nuevos, o sea, sí que hay jugadores que han repetido, pero en principio no es lo ideal, digamos, lo ideal es jugar a juegos nuevos y por ahí. Por eso también ahora tengo la idea de montar otro remolque con otro juego nuevo y por ahí es por el motivo que os he dicho, que posiblemente sí que crezca un poquito la empresa y pueda ir otra persona con uno de los remolques y yo con el otro. Pero bueno, poco a poco y despacio y buena letra. Y aunque no escapen vuestros clientes, ¿cómo valoran el juego? ¿Tenéis buenas valoraciones? ¿Les gusta? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque tengo un número de escapados muy bajito, pero aún así la gente disfruta muchísimo, se lo pasa muy bien, les sorprende porque yo creo que lleva un juego de bastante calidad y es algo que les sorprende. Cuando es algo itinerante, yo creo que por fuera piensa, esto va a ser muy sencillo, muy fácil, lo voy a sacar en un momento. Y bueno, sobre todo eso, que la gente sale tan contenta que eso es lo que me llena a mí. Como siempre digo, es el combustible para poder seguir circulando y funcionando con la caravana y llevarlo a más sitio. Porque la verdad que la gente se lo pasa muy bien y que te lo hagan saber cuando salen y que hablando con ellos, que te lo transmitan, pues es muy, muy, o sea, es una cosa que te llena de orgullo, que es algo de decir, Polín, estoy haciendo algo correcto, estoy haciéndolo bien. Y bueno, ya nos has contado un poco sobre la pregunta que viene ahora, porque te queremos preguntar qué futuro corto y largo plazo tiene Caravana Skip Blue. Ya nos adelantó un poquillo, ¿no? La segunda caravana. Sí, pues en principio, ahora tengo idea de hacer otro remolque con otro juego y demás. No sé cuándo conseguiré llevarlo, pero bueno, esa es la idea de momento, lo quiero ir haciendo ya, fabricando ya. Y no sé, no sé si seguirá creciendo más, porque hay veces que sí que pienso, venga, pues puedo hacer alguna franquicia o algo, otras veces me lo quito de la mente porque es meterme en un embolado que no sé si estoy todavía preparada. Pero bueno, si la idea, no sé cuántos años más seguiré funcionando con este negocio, pero de momento unos añitos, unos añitos más, sí. Así que espero que mucha gente la pueda probar. Qué bien. Y bueno, ya para ir acabando, nos has comentado pues que obviamente fue difícil al principio emprender y todo lo que eso conlleva. ¿Y qué consejos le darías a futuras emprendedoras o emprendedores? Sí, pues a ver, yo como siempre digo, no voy a, o sea, a mí me ha gustado mucho emprender y lo recomiendo, pero no a todo el mundo y no con todos los, o sea, necesitamos un poco más el espíritu de ese emprendedor aquí porque hay como poquito todavía, hay mucha gente más conservadora que no se quiere arriesgar. Sí que yo les animo a que estudien, si tienen alguna idea o pueden ser algo, o sea, que sean buenos en algo que lo puedan funcionar, que sí, que estudien mucho el plan de negocio, que le den mil vueltas antes de lanzarse a la aventura, ¿vale? Para tenerlo, que luego siempre van a surgir cosas, pero que por lo menos intentar tenerle lo máximo atado, pero tampoco quedarse anclado estudiando siempre cosas y no, o sea, ha llegado un momento que también hay un punto de valentía o de locura de lanzarte y hacerlo, porque si no, tampoco no lo haríamos nunca nadie, ¿no? Pero sí que eso, que es algo difícil, es algo que tienen que estudiar y meditar mucho, pero que de verdad que luego también tienen muy buenas recompensas, o sea, como he dicho, yo creo que todos los que estamos aquí de autónomos, la mayoría, pues, o de cualquier empresita pequeña, pues tienes también tus recompensas, el ser tu propio jefe, gestionarlo tú y sacar adelante un negocio que has montado tú, pues eso es que es un orgullo y es algo que dices, venga. Y como siempre digo una frase, que es mejor en esta vida arrepentirse de algo que has hecho que de algo que no has hecho, porque yo estoy segura que si al final no me hubiera montado este negocio, que era muy loco en un primer momento y me gustó mucho, yo creo que ahora estaría pensando, no, y si hubiera montado eso, que tuve idea, y si, el y si, eso me hubiera estado rondando, me hubiera estado rondando en la cabeza, así que bueno, pues me la hace a la aventura, lo hice, por suerte más o menos me ha salido bien, estoy funcionando bien, pero bueno, si no hubiera salido bien, por ejemplo, por la pandemia y demás, era como, bueno, yo lo he intentado, he puesto todo, todo lo he intentado, he puesto todo en el asador y bueno, si no funciona, al fin y al cabo tampoco es un fracaso, porque siempre se aprende algo de todo, hasta de los fracasos puede sacar conclusiones positivas y seguir creciendo y para adelante, intentarlo siempre, siempre que sea lo que sea, pues seguir para adelante. Pues perfecto, muchísimas gracias por la entrevista, Ana Belén, nos ha encantado tenerte aquí, esperamos que este negocio siga creciendo y nosotras podáis probarlo, la verdad, algún día. Y nada, muchas gracias, Vero, María y mucha suerte también con nuestra tienda, que seguro que os va a funcionar muy bien, con esta energía que tenéis, vamos, vais a llegar a donde os lo propongáis, seguro. Muchas gracias, pues nada, hasta luego, chao. Gracias.